Reflego Azul Quieres regresar de nuevo junto a mí Sé que nunca, nunca me quisiste Por eso me negaste tu corazón Si solitario me he dejado Engañarás de que pedirás perdón Sabes bien Que yo ya no te quiero más Nada más Sabes bien Que nunca te daré mi amor Nunca más Sabes bien Que yo ya no te quiero más Nada más Sabes bien Que nunca te daré Mi amor Esto es Reflego Azul Hoy me dices que te marchas Que ya no soy el mismo Me pagaste con mentiras Me pagaste con mentiras Porque jugaste conmigo Si dejaste de quererme Porque no fuiste sincera Tarde yo me he dado cuenta Pero tú ya no te quiero más Pero tú ya eres ajena Volverás 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 A mi lado Volverás Sufrirás 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 Y tú te arrepentirás Volverás Volverás A mi lado Volverás Sufrirás Sufrirás Para siempre Por tu maldad Para todas las madres Esto es Reflego Azul Lo más grande de este mundo El cariño verdadero Es aquel que tú me das El consejo siempre a tiempo La mirada siempre pura Esa eres tu mamá El abrazo fuerte y tierno El calor y amor eterno La más bella de todas las flores Eres tu mamá Te quiero regalar En tu día mamá Un abrazo de mi alma Por ser la más linda Que guía mis pasos en la oscuridad Te quiero regalar En tu día mamá Todo lo que yo siento El sol que me ilumina Te entrego mi vida Te quiero mamá El sol que me ilumina Te entrego mi vida Te quiero mamá Para que baile Doña Eva Buena nena Esto es Reflego Azul Echolito Seguimos con el destrite Para todos los macabeos Y si tú me perdonamos Y si tú me pierdan Y si tú me pierdan Y si tú me pierdan Tengo una novia que es muy bonita, es tan hermosa, linda, mi flaquita Quiere casarse y yo me niego y sale con eso de que no la quiero Me pongo el cusán, no tengo plata, poco trabajo, no tenemos casa Y si no me cree lo que le digo, yo me voy al baile con mis amigos No, no me quiero casar, no, no quiero trabajar No, no me quiero casar, yo me voy a carretear Armandito, esta vez no te salvas, eh Baila, nena, con reflejo azul Te burlaste de mi, falsa mujer, dímelo ahora, que estoy muy bien Te burlaste de mi, falsa mujer, dímelo ahora, que estoy muy bien Dijiste que me querías, dejé que tú me adoraras, más no lo puedo creer Ahora sé que me engañas, ahora sé que me engañas, no me mires así Finalmente lo descubrí, más no lloraré, pues no vale la pena Un amor como tú, fácilmente se olvidar No lloraré por tu querer, vete de aquí, falsa mujer No lloraré por tu querer, vete de aquí, falsa mujer Ojalá me muriera, así no sufriría Recuerdo de tu amor, recuerdo de tu amor, que me hace sufrir Con toda esta tristeza, no quiero más vivir ¿De qué sirvió amarte, si nunca fui feliz? Cerveza, traigan cerveza, quiero tomar, para olvidar Cerveza, traigan cerveza, quiero tomar, para olvidar ¡Llévalo amor! ¡Llévalo! ¡Baila, nena! Esto es, reflejo azul Tan solo tienes 15 primaveras y la dulce espera de un hijo que vendrá Hay que cuidarás bien con todas tus fuerzas y le darás amor no soledad Cuentan tus amigas que te han visto triste, que te da vergüenza dar la cara a los demás Porque tienes miedo que la gente diga de que has pecado, que has desahonrado a mamá y papá Porque un tropezón en la vida lo tiene cualquiera No es una caída, aunque tú, aunque tú no creas Pero un tropezón en la vida no es una condena Es tan solo una herida que otro amor, que otro amor nos cierra No, ya no quiero quererte mal, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos, ¿a quién mejor te pago? No te importó mi cariño, ni mi juramento de amor Fuiste la flor que vendría, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, ¿cuánto cuánto te ha de durar? No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, que no quiero ni besarte Mentirás nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que supiré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Mentirás nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que supiré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Y vivir sin tu amor Y desde Chile, para todo el mundo, esto es Reflego el Sur ¡Baila, nena! ¡Baila, nena! No estoy en condiciones de darte lo que me pides Tú bien sabes que no Siempre andas diciendo de que muy pronto te marchas Y que no volverás Si tú quieres y por qué no te vas Me dejaste pobre como soy Tanto lujo no te puedo dar Puedes marcharte Si tú quieres y por qué no te vas Me dejaste pobre como soy Tanto lujo no te puedo dar Puedes marcharte y ahora vuelves Mujer aventurera, vete de mi lado ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete de mi lado ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete de mi lado Mujer aventurera, vete de mi lado ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete de mi lado Para todas las aventureras Chile de Chile Para todo el mundo Reflexo azul Baila, nena Qué tonto fui a creer que me querías Te di todo mi amor Te di todo mi amor y tú fingías Quererme a mí, quererme a mí Tu pasé con mi pobre sentimiento Te fuiste sin tu amor, no estoy muriendo Y ya no puedo más Ya no puedo más Y muy solo he quedado Mi corazón destrozado No tengo nada ni nadie Que calme este dolor Y muy solo he quedado Gracias por ver el video